Hola, el día de hoy aprenderemos cómo instalar Sumadi, realizar nuestro registro facial y otras recomendaciones. Para esto es necesario ingresar a nuestra ola virtual con nuestro código y contraseña de estudiante. Una vez dentro de nuestra ola virtual nos vamos a dirigir a cursos y vamos a seleccionar el curso en el cual nos encontramos matriculado. Luego vamos a seleccionar la opción descargar Sumadi. En este espacio vamos a descargar el ejecutador para el equipo o sistema operativo que nosotros manejamos. Una vez que se ha terminado la descarga vamos a ejecutar este programa. Ahora nos va a solicitar que coloquemos el Institution ID, el cual es UPC en mayúscula 02. Vamos a seleccionar la cámara de nuestro equipo, vamos a colocar español en el lenguaje y vamos a elegir el micrófono predeterminado de nuestro equipo. Una vez seleccionadas estas opciones, vamos a hacer clic en Submit y de esta manera se ejecutará el programa de Sumadi. Ahora Sumadi nos va a solicitar que ingresemos nuevamente con nuestro código y clave de estudiante. Vamos a dirigirnos a cursos y vamos a seleccionar el curso en el cual nos encontramos matriculado. Y en esta ocasión vamos a seleccionar la opción Exámenes Supervisados. Ahora vamos a seleccionar Acepto los términos y condiciones. En este espacio ahora la aplicación nos va a solicitar que realicemos el registro de nuestro perfil mediante tres fotos. Una de ellas es mirando hacia el frente, otra es mirando hacia la derecha y por último tenemos la opción de mirando hacia la izquierda. Una vez que hayamos realizado el registro, nos va a permitir continuar. Y ahora podemos iniciar con la evaluación. Para esto nos va a verificar que tengamos la cámara web habilitada, que tengamos la instalación de la aplicación de Sumadi y el micrófono habilitado. Ahora nos va a solicitar la autenticación. Una vez que se ha hecho la autenticación, vamos a poder cargar un documento, ya sea nuestro DNI o algún photocheck, en el cual se tenga que visualizar nuestro nombre y una foto de nosotros. Con este paso ahora vamos a aceptar las reglas y regulaciones para el examen. De esta manera nosotros ya habremos realizado la autenticación adecuada y podemos iniciar con la evaluación. Algunas recomendaciones es que no deben utilizar audífonos mediante el desarrollo de su evaluación. Tampoco se recomienda utilizar dispositivos móviles como celulares, iPads o tablets. Se recomienda que estén en un lugar iluminado y que la cámara los esté enfocando de forma adecuada. Es necesario que no haya algún tipo de ruido alrededor y que tampoco esté otra persona con ustedes. Con estas recomendaciones, espero que tengan muchos éxitos en el desarrollo de sus evaluaciones. Muchas gracias.